Bueno, estamos con la señora Casimira, una señora que todos los años hace un pesebre. Cuéntanos algo señora Casimira sobre el pesebre suyo. Bueno, comenzamos la novena. Cuando comencé, comencé con cinco niños y ya llevo 300 niños. Gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios porque estos niños madrugan cuando yo quiero abrir la puerta a las cinco y ellos están aquí en la puerta esperándome. ¿Y usted cómo hace para darle tantos regalos a tantos niños? ¿Cómo hace usted? ¿Le colabora? No señor, yo en todo el año vendo el hielo y esos 200 huesos de cada cubeta los voy reuniendo en un potecito. Además, este año se nos ocurrió reconectar las botellas y venderlas a las que tuviera para que vendiera más la plantilla. Gracias.